Empecemos. Claudia Quintero pasó varios años en la prostitución, sufrió todo tipo de vejámenes y tocó fondo, pero pudo más su temple. Logró sobreponerse no sólo para salvarse a ella misma y a sus hijos, sino también para rescatar a cientos de mujeres vulnerables que se malganan la vida vendiendo su cuerpo al mejor postor. José Monsalve y la urgencia de una mujer para acabar con los puteros. Cuando se habla de la prostitución, la mayoría de políticos dicen, vamos a hacer una zona roja, una zona de tolerancia, como si fuese que las mujeres son criminales. O sea, las tratan como un grupo humano, como una casta, como una casta inferior. Y nosotros como sociedad debemos tratar de cuidarlas para que ellas puedan salir de esa situación, no perseguirlas. Aquí hay que perseguir al proceneta y al putero. El putero es el que compra. Ya no les decimos clientes, porque los seres humanos no se venden. Si tú le dices cliente, estás diciéndole que tiene la potestad de comprar a un ser humano. Así como la ven, Claudia Quintero no suele ser políticamente correcta. Habla con desparpajo nunca desde la moral, sino desde su agria experiencia. Y jamás se instala en el lugar pasivo de una víctima. Es, más bien, una soberana sobreviviente dando guerra. Lucha a muerte contra el sistema prostitucional. ¿La prostitución es un trabajo? No, es una violencia. Recuperarse de la prostitución cuesta muchísimo. Muchísimo. Entonces no puede considerarse trabajo. La dignidad es totalmente pisoteada. La salud mental. Yo no conozco la primera mujer que haya salido de la prostitución sana. Y llevo ya bastantes años trabajando con ellas. Para mí no es fácil hoy estar acá. No es fácil que mis hijos me vean acá. Ella es la voz más potente a la hora de cuestionar que en Colombia es delito la trata de personas y que el país ha firmado convenciones internacionales en pro de erradicar la mercantilización de seres humanos. Pero al mismo tiempo, la Corte Constitucional, el Código de Policía y las alcaldías consienten como legal la prostitución. Es decir, el alquiler de mujeres para uso sexual. ¿Un servicio sexual es una violación resuelta con plata? Sí, claro. La prostitución es una violación paga. ¿Por qué? Porque para tener relaciones sexuales yo tengo que tener dos cosas. Una, consentimiento y otra, deseo. En la prostitución no está el deseo, está las ganas de la plata. ¿Qué hay detrás de esa historia? Por ejemplo, el putero no llega a decirle, oye, tú eres desplazada, oye, eres huérfana, sino simplemente a lo que va. Ahora ellas cuentan unas cosas muy crueles. Cuando Claudia dice que ellas cuentan cosas muy crueles, se refiere a los testimonios de mujeres en prostitución, los dramas que escucha día tras día. La principal causa de muerte de las mujeres en prostitución es asfixia, asfixia mecánica. Es más condenada la violencia doméstica que este tipo de violencia. En cambio, la prostitución no. Entonces, por ejemplo, una mujer prostituida tiene pacta sexo vaginal y dentro de la pieza le hacen sexo anal. Eso es una violencia sexual. Pero si ella va al hospital, pues es como tú misma entraste, tú misma te fuiste a acostar con él. Y esos delitos ni siquiera se procesan ni se denuncian. Así es. En el país de los abogados y los folios judiciales, que se sepa, no hay uno sobre eso que plantea. Porque las prostitutas son solo objeto de desdén. Claudia lo sabe mejor que nadie porque fue una. Había casi como una obsesión en mí, en el tema de tomarme fotos. Su karma empezó en Cúcuta, donde nació. Tenía 19 años y era una líder comunitaria que daba clases a los niños del barrio, barrio al que llegaron los paramilitares. Llegamos a tener 250 niños y me la pasaba peleándole a los paramilitares los niños, que los mandaran para la escuela, que los dejaran estudiar. Un día me dejaron un muerto allá afuera y los niños tenían que pasar por encima del muerto a estudiar hasta que no lo recogieran. Muy duro. Los paramilitares del Frente Fronteras de Jorge Iván La Verde, el iguano, la amenazaron. Y para hacerle entender que era en serio, de adelanto la violaron. Claudia huyó con su familia hacia Bogotá. Decir prostitución es decir desarraigo forzado. Uno sufre porque uno no quiere, pero es la necesidad que lo lleva uno a todo esto. Y en ese proceso conocí muchas, muchas, también muchas compañeras en lo mismo. Había unas que abusaban de ellas. Cuando no querían ni 10 mil ni nada, abusaban de ellas. A la chica que yo le digo que mataron, la mataron fue por eso, porque ella no quiso. Claudia llegó a Bogotá con sus padres, su pareja de entonces, su primera hija de 3 años y embarazada. No tenía nada. Al poco tiempo quedó con menos cuando su pareja la abandonó. Los echaron de la pieza donde dormían y tuvieron que irse a un albergue. Yo llegué al refugio después de haber parido a mi hijo. Y ese refugio estaba en la Caracas con 17. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo pones mujeres víctimas en la zona de prostitución? Tengo tres días sin comer, recién parida, dándole teta al niño, tomando agua para que me saliera leche. Y necesito 3 mil pesos para quitarme los puntos. Yo misma me los quité con unas tijeras. Y salgo a la calle y pues uno se encuentra en una zona de explotación. Y ahí llego yo a la prostitución. Y no es que yo me fui a un burdel ni... No, estás en el contexto y la violencia está ahí. Decir prostitución es decirse vicia. Cuando pego la oreja así a la puerta, la escucho a ella pegando gritos. Pero como esas puertas eran todas... Le metí una pata y claro, de una la puerta abrió. Cuando la abro, claro, el tipo la tenía ahorcada, la estaba ahorcando. Estaba toda llena de chupados por aquí, estaba toda rajuñada, toda llena de perico. Porque el man como que le echaba así por encima y huele por encima del cuerpo. Y esa mujer estaba, que mejor dicho, llorando y atacada del pánico. Claudia estaba en la calle desesperada cuando un hombre se le acercó y le propuso pagarle por pasar un rato con él. Fue su primera vez en la prostitución. Yo me fui con él, pero después yo me puse a pensar, si tú te vas a acostar con una mujer por 40 mil pesos, pero tú ves que tiene leche materna en las tetas, tú ves que tiene una cesárea fresca, pues, ¿qué piensas como hombre? Y ahí es donde yo pienso frente a la abolición. O sea, tú como hombre puedes acceder a ese cuerpo. Decir prostitución es decir repulsión. Para no sentir como que asco, para no sentirse tan mal. No consume marihuana, perico, bebe. Bebe, tiene uno que juro de beber como para decir, bueno, ya, simplemente hagan lo que quieran y demen lo que necesito, que es la plata. Claudia, ¿y por cuánto tiempo tuvo que estar en la prostitución? Claudia insiste en que la prostitución es violencia. Su pensamiento es avanzado. Para entenderlo hay que recordar las épocas cuando los maridos golpeaban a las esposas sin que a alguien se le ocurriera que eso fuera un delito. La prostitución es una violencia peor. Nadie la puede soportar en sano juicio. Me intenté suicidar varias veces. Me intoxiqué con pastillas. ¿La prostitución la lleva también al alcoholismo, a las drogas? Sí. Yo tengo un diagnóstico de farmacodependencia. Es la primera vez que lo cuento públicamente. Pasé por un tratamiento para abandonar las sustancias, para abandonar el alcohol. Tomé alcohol y consumí drogas para calmar, para calmar. Y yo creo que eso era parte de eso que me mantenía de opa. O sea, para poder ejercer la prostitución. Para poder estar y soportar la prostitución. Decir prostitución es decir pavor. No sabía qué hacer, sin familia, sin ningún consejo de nadie. ¿Cómo decir? Yo me escapé un día, me acuerdo. Me vine para acá, para Cali. Era como un diciembre. Yo lo primero que hice fue visitar a mi hijo. El trauma de Claudia la llevó a abandonarse. Primero, la obesidad. Yo empecé a engordarme demasiado. Entendí que era para huir. Porque yo de pronto quizás viéndome gorda, yo pensaba que no me iban a buscar los hombres. Y también, pues, tuve ansiedad. Entonces, empecé a engordar y empecé a descuidar mis hábitos. Ya no me bañaba. Tenía piojos. Los niños tenían piojos. Ni siquiera se daba cuenta que ella, su hija Suri, estaba siendo abusada por su pareja de entonces. Y que podría ir camino a repetir su propia historia. Yo sufrí un abuso sexual, pues, por parte de mi padrastro. Pues, mi mamá, como estaba en una situación de, pues, extrema vulnerabilidad y todo. Dejó pasar como este hecho, ¿no? Entonces, eso fue como el detonante para que yo le echara la culpa a ella de todo. Mi mamita no se podía valer por ella misma y no me podía cuidar a mí. Entonces, yo tenía que ser la mamá de mi mamá, la esposa del esposo de mi mamá y la mamá de mi hermano. Un día me fui a subir a un bus y tenía zapatos de uno y otro de otro. Entonces, yo me quedé ahí. Señora, señora, siga. Entonces, yo no, espere que me voy a bajar. Me equivoqué. Entonces, yo me bajé y me empiezo a mirar y yo digo, no, algo me... No, yo estoy loca. Pucha, yo tengo que salir de esto. Dios mío, ayúdame. Estaba en choque. Ese mismo día fue a la unidad de víctimas y gritó socorro. La psicóloga jefe Lina Rondón le tendió la mano para siempre. Yo vivía en Altos de Cazuca. Y ella mandó a la psicóloga a una de su equipo para allá. Ella se llama Sandra. Ahora también es mi gran amiga. Y Sandra llegó a buscarme a Cazuca. Y yo digo que eso no tiene precio. Toda la vida le agradecería. Tenía que coger dos buses. Yo no quería abrirle. Y tocaba y tocaba la puerta y ahí empezó mi recuperación. Sentir que yo le importaba a alguien. ¿Y su sospecha de que su hija estaba siendo abusada se confirmó? Sí, ella sufrió y yo siempre me castigué mucho porque siempre me he culpado por eso. Y he tenido que trabajar en perdonarme, en que ellos me perdonen, mis hijos. Y en repararme. Decir prostitución es decir ultraje. Tiene que usted levantarse todos los días, saber que no solamente con una sola persona, son varios. Los que van a estar atrás de usted, manoseándolo, tocándolo. Digo que es la peor experiencia que pueda decir. Gracias a doña Claudia con psicólogos y todo. Mire que ya he podido lo que nunca había podido tener un psicólogo. Unas personas a mi lado que me abracen, que me quieran, que me digan, usted vale mucho, usted es valioso. Claudia se ha reconstruido apoyada en su tesón y en los hombros de otras mujeres. Es una sobreviviente. En 2019 explicó ante la Corte Constitucional las condiciones que arrastran a las mujeres a la prostitución. Tituló su intervención, el discurso de la dignidad. Pienso en cada noche en la que pasé frío. Golpes de machistas que creían que por pagar por sexo eran dueños y señores. Los procenetas me castigaban porque a mí no me gustaba ir a ningún prostíbulo. Enviaban a la policía para que nos pegaran. Yo pienso que fue una vida de dolor. Quizás una vida que elegí voluntariamente. Digamos que sí. Pero con una pistola simbólica en mi cabeza. Una pistola cargada de desplazamiento forzado. Guerra, indiferencia, discriminación, abuso, falta de oportunidades, falta de educación. Decir prostitución es decir sin futuro. Cuando mi hermana y yo estaban más pequeñas, pues mi mamá trabajaba en la prostitución. Mi mamá y mi abuela, mi abuela fue la que nos crió. Cuando estuvimos pequeñas durante un tiempo, mi abuela también trabajaba en la prostitución. Quiero ser yo quien cierra la puerta. Que el caso no se siga repitiendo. Hay mucho más por hacer. Quienes defienden la prostitución como legal martillan dos argumentos. Que es un oficio antiquísimo, claro. Como antiguo es el robo, el homicidio o la tortura. Y que las mujeres la ejercen voluntariamente. Es ahí que Claudia dice que sí. Que es la libertad de quien tiene una pistola en la cabeza. Muchas mujeres valientes sonreímos aún en medio del dolor. El consentimiento te puede dar porque tú tienes hambre, porque tienes necesidad. Sufres abusos en la familia. Tus hijos también sufren abusos. Hay ciudades como Medellín, Cartagena, donde la mamá es puta, la hija es puta, la nieta es puta. Y es como que una trayectoria generacional. Entender que tu mamá tuvo que prostituirse para que tú tuvieras un lugar donde dormir. Es difícil y te hace sentir culpable, te hace sentir mal. Hace 13 años Claudia creó la fundación Empoderame. Ahora trabaja de la mano de su hija. Juntas rescatan mujeres de la prostitución. A mí me interesa que la gente no compre sexo. Que la gente piense en abolir la prostitución en ellos mismos. Y en ayudar a las mujeres. Incluso yo hoy ayudo a las mujeres que ya desechan el sistema prostituyente. Así de cruel suena. Cuando te intentan matar en un prostíbulo, quedas herida. Entonces no puedes prostituirte más, nadie te va a dar ayuda. Cuando tienes un problema mental, cuando las drogas te vuelven mierda. A esas a las que yo ayudo en Empoderame. Entonces agarramos, hacemos todo un proceso de reconstrucción durísimo. Si se vuelven mujeres muy estrictas consigo misma y mujeres muy exitosas y mujeres fuertes. Decir prostitución es decir abandono. Pero caí, caí otra la prostitución hasta que encuentro a doña Claudia. Él se fue un ángel que me llegó a mí, mejor digo como mandada. Se lo quiero dedicar. En 2022 Claudia ganó el Premio Nacional Mujer Cafán por su trabajo en favor de la población más proscrita de la sociedad. Las mujeres en prostitución. Esa mujer que tuvo una vida dura pero que no se quedó ahí, que hace cosas por los demás. Yo creo que por eso me dieron el Premio Cafán. No porque yo haya hecho grandes cosas, sino porque me pude levantar. Te coloco este anillo. Sus días más grises quedaron atrás. Claudia con 42 años y dos hijos se ha casado nuevamente y trabaja hombro a hombro con su esposo. Se adoran. Lo único que no cambia es su misión. Hacer que más mujeres sobrevivan a ese crimen legal llamado prostitución. La Fundación Empodérame que fundó Claudia tiene sedes en Popayán, en Cartagena, en Cúcuta y en el Valle. Han atendido ya a más de 500 mujeres para salir de la prostitución. Tremenda misión. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.